Primero que nada, los intercambios con otras universidades siempre generan como nuevos proyectos, nuevas cosas para poder dinamizar adentro de la Uni de Río Cuarto, siempre pensando en que nosotros tenemos como muchos desafíos para adelante, más allá del camino que hemos recorrido, de seguir articulando con organizaciones, con sindicatos, con empresas que también podamos estar sumando, que generen espacios de trabajo para nuestros talleres, sobre todo en la parte de los oficios. Y ver cómo están desde las otras universidades trabajando esta cuestión de la vinculación con las instituciones, nos enriquece y nos da otros puntos de vista y otros puntos de partida también para trabajar. Bien, y eso después cómo se puede canalizar en términos prácticos, con experiencias o de qué manera. Bueno, nosotros tenemos como, siempre decimos que somos ladrones de huente blanco con algunas cosas, porque la Uni Barrial nace en realidad de ver otros proyectos en otras universidades, entonces, bueno, ver justamente de qué forma las dinamizan estas propuestas en otras universidades, hacen que el camino en nuestra universidad pueda ser un poquito más sencillo, porque ya no partís desde un cero, desde un ideal alocado, sino más bien de experiencias que realmente se pueden concretar, y que se vienen concretando en otras universidades, y que bueno, nosotros podemos llevar adelante. En una de las conferencias se dijo que la universidad no baja el territorio, sino que es parte del territorio, ¿no? Esto uno lo puede pensar, de hecho, en lo que es la Uni Barrial. Bueno, justamente nosotros lo que tratamos es de vincular un poco más, de acercar un poquito más esa distancia geográfica que tenemos entre la universidad de Río Cuarto y los barrios periféricos, por decirlo de alguna manera, y enriquecer las currículas, enriquecer las prácticas que tenemos desde la universidad, que no es fácil, porque venimos de un preconcepto de quizás de superioridad desde el ámbito académico, investigativo, universitario, y por ahí las cuestiones de extensión generan, como en algunos casos, cierto rechazo, porque pareciera que no podemos enriquecernos del territorio. Y la verdad es que si no tenemos una universidad inserta realmente en el territorio, no tenemos sentido de ser, más allá de generar profesionales y demás, pero profesionales realmente comprometidos con las realidades sociales, es el horizonte que tiene la Universidad de Río Cuarto.